En ese contexto, agradezco esta noche al analista financiero y exdirector de la Conducef, Mario Di Constanzo, para platicar precisamente sobre esta situación nada alentadora para México. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a tu equipo y a todo tu auditorio. ¿Cuál sería el primer balance en torno a esta cifra que dio a conocer sobre la caída del PIB por parte del Inegi? Pues mira, yo te diría, la caída era esperada, estaba anticipada por muchos analistas y es el resultado de que el gobierno no haya metido las manos para salvaguardar, yo te diría, la economía. A diferencia de otros países del mundo en donde sus gobiernos diseñaron planes expansivos, planes para sostener el empleo, planes para evitar que las empresas desaparecieran por causa de la crisis económica generada por la pandemia, pues aquí prácticamente no se hizo nada y estas son las consecuencias, ¿no? Efectivamente, los números del PIB son graves, es la peor crisis y la peor caída del PIB, pues yo te diría en 32 años, cuando menos, y el tiempo para regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pues obviamente van a ser, pues yo te diría, por lo que resta de la administración. Te puedo decir que prácticamente la administración económica o el programa económico del presente gobierno pues pasó a la historia, pasó a la historia porque la caída de la economía, lo decía ayer el propio Banco de México, la caída anual va a estar sobre el 12% y se junta un cóctel, yo te diría, explosivo. Es decir, el hecho de que se haya levantado la cuarentena no implica que todo vaya a empezar a mejorar, al contrario, tenemos gravísimos problemas en materia de empleo. Pemex, la tragedia verdadera, lo que está sucediendo con Pemex, lo veíamos el día de ayer, su deuda ya asciende a los 2.4 billones de pesos, representa el 20% de la deuda del país actual, que además es un elemento que contrariamente a como lo decía el presidente, es decir, que él no quiso meter las manos en el problema económico para no generar endeudamiento, pues la crisis, la caída del PIB, por ejemplo, y la mala calidad del gasto público, tienen hoy a la deuda pública en niveles verdaderamente preocupantes. Yo te diría 62% del PIB, que equivale a una deuda de 12 billones de pesos, y que si hacemos cuentas y revisamos las cifras de la propia Secretaría de Día, podemos concluir que en 18 meses de gobierno, la deuda neta total de México creció en 1.5 billones de pesos, esto es aproximadamente 2.777 millones de pesos diarios, es lo que ha hecho este gobierno con todas las consecuencias adversas, desempleo, bajos ingresos públicos, déficit en la economía, desaparición de empresas, el turismo está muy afectado, va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse, y yo te diría, no hay un plan todavía hoy para que esto empiece a salir adelante. Lo que se requiere, yo lo decía en una plática el día de antier, pues es un plan Marshall, requerimos un plan que detone la inversión, por ejemplo, y contrariamente vemos, pues esta falta de certidumbre y de claridad que se le ha dado a la inversión privada, el gobierno no está invirtiendo, creo que el paquete económico, lo puedo anticipar, no va a traer buenas noticias en materia de inversión pública, no va a tener buenas noticias en programas sociales, porque a la falta de ingresos, pues evidentemente no puede seguir con el mismo nivel de gasto, creo que va a haber recortes en muchos programas del gobierno, se van a mantener, digamos, los programas presidenciales, por llamarlo de esa manera, y pues no se ve cómo la economía mexicana pueda regresar a estos niveles, efectivamente va a pasar mucho tiempo. Ahora Mario, ha parecido fideicomisos, se ha acumulado una gran cantidad de recursos por parte del ahorro gubernamental, pero esos recursos parece que no se están invirtiendo en infraestructura, en diversos tipos de obra que pudiera detonar, tal pareciera que inmersos ya en la carrera electoral del 2021, esa gran cantidad de recursos, pues se pudieran tener otro destino, lejos de incentivar la productividad. Desafortunadamente así parece, y fíjate que coincido en la parte de que se está perfilando un gasto electorero, pero también se ha perfilado una falta de rendición de cuentas, tú lo decías, tenemos una deuda de 1.5 billones de pesos, nos gastamos todos los ahorros petroleros, tenemos desempleo, se han acabado los fideicomisos, supuestamente hubo un programa muy agresivo de austeridad presupuestaria, si ustedes revisan el último informe de la Secretaría de Hacienda al 30 de junio, literal, establece que los ahorros por las medidas de austeridad presupuestaria son apenas de 500 millones de pesos, entonces muchos nos preguntamos, ¿en dónde está ese endeudamiento?, ¿en dónde está ese ahorro en el gasto?, porque bien, o no lo hay, o no lo quieren decir, ¿en dónde quedó este ahorro?, porque no se ve en una mayor infraestructura, no se ve, por ejemplo, en mayores carreteras, en un impulso a la planta productiva, no se ve en una labor proactiva de la banca de desarrollo, por ejemplo, entonces creo que lo grave aquí es nuevamente que lejos de estar pensando en cómo generar crecimiento a esta economía que está prácticamente parada, se está perfilando un presupuesto con un gasto puramente electorero, como lo ha habido desde esta pandemia, ahí tenemos los créditos de 25 mil pesos, que realmente ni le llegaron a toda la gente, ni le llegaron a todos los sectores productivos, luego entonces, sí podemos decir que se puede perfilar un gasto electorero que lejos de reactivar la actividad económica o de salvar a las empresas para que se siga manteniendo la fuente de empleo, pues no lo vayan a hacer así, con un elemento muy negativo, creo que el desempleo, el endeudamiento de las familias y la cartera vencida, pues es un cóctel explosivo, estamos hablando de que muy posiblemente puedan entrar en cartera moratoria, o por lo menos lenta, sin decir que ya es una cartera vencida, pero sí en morosidad, aproximadamente siete y medio millones de personas, entre créditos de los bancos y entre créditos de las tiendas departamentales, sería muy grave que 7.5 millones de personas tuvieran problemas de cartera vencida, a lo mejor, como dicen, a lo mejor no va a quebrar ningún banco, aunque ya quebró uno, pero desde luego que va a haber una crisis social muy importante si por ejemplo no se toma una política para que permitan reestructurar los créditos, hoy veía una nota, no sé si sea cierta, pero que los bancos hablaban de que habría embargos y meterían gente a la cárcel, esto no lo pueden hacer y desde luego que no se debe de permitir, pero ya está habiendo este sentimiento, los despachos de cobranza están desatados, engañando y vamos a llamarle así, presionando a la gente más allá de lo que tienen permitido por las nuevas disposiciones a raíz de 2014 con la reforma financiera, entonces sí apunta todo a generar una crisis social muy importante en donde yo creo que el enemigo a vencer y en lo que deberían de estar pensando las autoridades económicas para el paquete de 2021, pues es una reactivación productiva que generara empleo y que lo generara rápidamente, estamos hablando de que al mes de julio cerca de 1.5 millones de personas ya hicieron retiros por desempleo en las Afores con todo lo que esto implica, que es además de perder su ahorro, de disminuir su ahorro, implica además perder semanas cotizadas, una persona que retira por desempleo puede perder hasta un año de semanas cotizadas, entonces tenemos ya un tema de pensiones que se ha visto más afectado por estos retiros de desempleo, tenemos un tema de desempleo, tenemos un tema de deuda de las familias, 9 millones de créditos se podrían ir a moratoria o a cartera amorosa y en unos meses más a cartera vencida, entonces tenemos falta de ingresos públicos por esta falta de crecimiento económico, tenemos un crecimiento de la deuda y un Pemex que va de mal empleo, no solamente con este coctel bastante peligroso en diversos sectores económicos, la cartera vencida, dinero que se está yendo a un barril sin fondo en el caso de Pemex, habría que sumarle también el terrorismo fiscal por parte del gobierno federal, pero también el uso de ciertas instituciones que han dicho analistas, opositores, pues se utiliza para amedrendar, para callar las denuncias y me refiero por ejemplo a la unidad de inteligencia financiera y también a la secretaría de la función pública que parece que están siendo utilizadas las dependencias en el contexto de la lucha contra la corrupción para atacar a los enemigos de la cuarta transformación, Mario. Mira, desafortunadamente así es y te voy a decir, digo desde luego que perseguir o utilizar el combate al lavado de dinero como una forma de combatir al crimen organizado, pues es una estrategia que en principio a mí se me hacía importante y creo que efectiva, pero de los dos últimos años, allá en el 2019 por ejemplo, de una muestra de 151 países, México prácticamente ocupa el lugar 68, lugar que no se ha movido en materia de prevención de combate al lavado de dinero, es decir, obtuvo una calificación de 5.2 de una escala de 10, somos un país de riesgo alto, lo que quiere decir y lo que muestra, pues sí, que efectivamente se ha utilizado el tema del lavado de dinero más bien como un control político, porque además seguimos teniendo el mismo problema, hay muchos acusados de lavado de dinero, pero hay pocos consignados, entonces esto pues es pasar arriba del marco jurídico, de la certeza jurídica de las perdonas, lo que se está cometiendo, mismo en materia del terrorismo fiscal, no se ha hecho una reforma fiscal que dé certidumbre y que pongan las reglas claras, más que todo se está llevando a cabo, pues una actitud discrecional del SAT en donde él dice quién paga, cómo paga y a qué horas paga, muy independientemente de lo que marca la ley y creo que esto es algo que lejos de estar fomentando la inversión, la está ahuyentando, si bien es cierto han podido recaudar ahí para no tener problemas, algo de Walmart y algo de IBM veíamos hoy, pero no son fuentes, digamos, recurrentes o fuentes de ingreso estable en materia impositiva, probablemente logren con terrorismo fiscal recaudar algo, pero de ninguna manera, de ninguna manera están generando una mayor equidad tributaria, si vemos los indicadores de Hacienda, por ejemplo, yo siempre lo he venido señalando, la contribución a la recaudación del impuesto sobre la renta de los asalariados es a junio, digamos, en términos porcentuales, es casi el 45% de la recaudación del ISR es por asalariados y el 55%, el 50% viene siendo de las personas morales de las empresas, esto llama la atención porque nos hacemos la siguiente pregunta, las empresas generan tres veces más riqueza que los asalariados, luego entonces porque su contribución al pago del impuesto sobre la renta es prácticamente la misma, creo que esto nos evidencia o nos pone en evidencia que el sistema tributario mexicano es muy injusto y muy inequitativo, entonces en vez de plantear una reforma fiscal que le dé recursos de manera certera y regular al Estado, que genere una mejor equidad tributaria, ocupan el terrorismo fiscal para amedrentar a las empresas que ya están establecidas en un momento además en donde lo que requerimos es que las empresas tengan oxígeno para invertir y para crecer y además lo hacen, te digo, de esta manera yo te diría más allá de lo que la ley establece y pues ahuyentan, ahuyentan a la inversión y si hay algo que necesita este país en este momento, pues es una inversión, en cambio, pues se hace. Finalmente Mario, preguntarte, en el caso de varios políticos, de varios personajes de la vida pública del país que les han congelado sus cuentas, ¿tendría también que Pío López Obrador y David León ser congeladas sus cuentas, así como está actuando la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues yo creo que sí, si hemos visto que por cualquier denuncia viene un congelamiento de cuentas, evidentemente que tendría que haber una investigación a fondo, pero son temas que en vez de buscar, digamos, el componente realmente legal, se está viendo el contenido político y a mí me parece que esto es lo que nos debe de llamar la atención, en donde no está habiendo entonces un combate efectivo, ni a la delincuencia organizada, ni a los recursos provenientes del narcotráfico, y si se ha convertido, pues es en un instrumento de control para las personas, digamos que no están de acuerdo con el régimen, o como se están llevando las cosas, o simplemente para desacreditar a la oposición. Yo creo, insisto, que es muy lamentable toda la comedia que se ha vivido en el tema de los Oya, independientemente de si hay corrupción o no, si la hay que se castigue, pero que se castigue efectivamente apegado a la ley y que no se utilice como un elemento de desacreditación política, que es hasta ahora lo que ha habido. Y me llama mucho la atención el por qué, por ejemplo, de esto que ha mencionado el exdirector general de Pemex, pues no ha habido realmente ninguna acción contundente en materia de investigación, en materia de esclarecimiento, tal parece que después de esa declaración por los Oya, pues ya no hay más del asunto, ya no se ha avanzado en las investigaciones, ya no se ha informado de nada, entonces como que fue un chispazo ahí para salpicar a los contrincantes que pudieran salpicar en vez de un tema serio para hacer justicia, como un dato importantísimo, en México únicamente el 2%, menos del 2% de los acusados por lavado de dinero son finalmente consignados por lavado de dinero. Y sin embargo vemos otras figuras que en su momento dejaron mucho que desear, nuevamente en la vida económica, ahí tienes el caso de Carlos Cabal Peniche. Ahora amigo de la cuarta transformación a través del grupo Coral. Y fue quien inició el quebato bancario, él era dueño de Banco Unión y uno de los primeros bancos que quiera, por ahí de los mediados de los 90, es precisamente Banco Unión y ahora se presenta como el salvador de Interjet y estuvo a punto de convertirse en inversionista en Banco del Bienestar. Me parece que estos ejemplos tan contradictorios pues no ni siquiera dan una uniformidad o una certeza al verdadero combate a la corrupción y sobre todo en un momento en que la prioridad del país pues debe ser la prioridad económica. Yo lo he señalado, requerimos de un plan Marshall, requerimos de un plan gubernamental que reconstruya rápidamente la economía. El tiempo nos alcanzó Mario, quedaron algunos temas ahí pendientes, por ejemplo, esta revisión que piden los gobernadores del pacto fiscal, es un tema también muy importante. Si tu agenda nos lo permite y tú no nos lo permites, te volveremos a buscar en próximos días para hablar de más de estos temas que tanto, que tanto le interesan a nuestros televidentes. Como siempre, un gusto charlar contigo. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Y un saludo a ti y a todo tu auditorio.